medios para hacerle frente. Miguel, pero volviendo al tema de lo que hablas, tú eres un asesor que le dedicas muchas horas a estar recibiendo llamadas, a estar, valga la redundancia, asesorando cada momento personas. Sí se me hace justo el hecho de que pidan que la gente esté vacunada, Miguel, porque esto puede ser que incremente los costos de un seguro de gastos médicos que se ha mantenido también. Sí, sí, definitivamente se va a incrementar, ya pasando a ser el siniestro más costoso de la industria aseguradora en México, imagínate, o sea, tienen que tomar previsión, ¿no? Pero, pues ahorita no lo está haciendo. Esta es una idea que, pues allá se le ocurrió a alguien, no ha tenido eco, gracias a Dios. Entonces, acudan ahorita, acudan con su asesor, que tengan cerca a aquel que ya los está atendiendo, por favor, acudan con él, y si no, está corporativo, es un plan para ayudarlos a tomar una decisión en base a su presupuesto, en base a las coberturas, y en base a qué es lo que quieres del producto. Quieres que te cubra internacionalmente, quieres que te cubra nomás en México, quieres aumentar deducible, para bajar la prima, en fin, todo se hace en base al vestido de cada persona. Así es. Amigos, yo quisiera aprovechar este momento para enviarle un fuerte abrazo a la familia de mi compañero Diego Ramón Gamboa. Diego Ramón fue compañero de personal y de muchos compañeros en cervecería, y el día de ayer falleció, hoy fue la misa en la mañana, saludé a toda su familia, nos saludamos muchos excompañeros de cervecería, descanse en paz, Diego Ramón Gamboa. Maestro Dieguín, nos vemos en el cielo, Dios te bendiga. Y también, Miguel, pues el fallecimiento del notario, ¿no? Del notario Cárdenas, ¿no? Sí. También enviarle a nuestros amigos de los Águilas, ¿no? Sí, tanto tiempo que estuvo, que estuvimos de alguna forma trabajando con él, algunas ratificaciones de fianza, contratos y todo eso, ¿no? Pues un abrazo a toda la familia, un abrazo a todos los notarios, hay que cuidarse, hay que cuidarse mucho. Así es, muy bien, amigos, regresamos a cuadro, por favor, hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos un joven que es experto en temas de asesoría financiera, y hoy Héctor está con nosotros para conversar con ustedes, con el señor Slim, que es otro experto en la asesoría, después vamos a hablar de seguros, como cada ocasión, y al final también tenemos a don Octavio Sandoval, que estará con nosotros comentando todo lo que tiene que ver con el sindicato. Así que regresamos, vamos a un corte comercial y regresamos, amigos.